Hola, ¿cómo están? Soy Isaac Berlumén, la voz de la comunidad. Tenemos ahora casa llena en este programa. Tenemos a... Cintia Godiña. Y tenemos a... Luciana Panchi, aquí estamos. Y Tony Tobar. Tony Tobar, también está bien. Ame, no está. No está Ame ahora. Nos dijo, vamos a dar un descansito. No te apures, Sammy. Aquí tenemos a un montón de gente aquí. Vamos a contribuir con el show. No te apures. Aquí le echamos ganas. ¿Verdad que sí? Claro que sí, por supuesto. Sí, así es. Mira, estamos hablando de la Copa de América, ¿no? Yo personalmente, digamos, me gusta verlo. Y me encanta ver el juego. Claro, a veces cuando tengo tiempo, ¿no? Y se está poniendo bueno, ¿no? ¿No creen ustedes? Oh, sí, claro. Mucha controversia. Es mucha controversia. Sí, bueno, todo el tiempo es lo mismo. Que fue gol, que no fue gol, que fue penal. ¿Sabes? No, la mano, no. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó con ahí cuando andaba peleando Chicharito? ¿Te acuerdas que lo estaban abrazando? Sí, eso fue chistoso, ¿no? No, eso lo querían agarrar. O sea, fue así nomás. No, no, pero ¿se agarró el otro o qué? Sí, pero fue... Porque estaban como un abrazo. Como maña, ¿no? Nada más lo quiso hacer. Fue mucho drama. ¿Uy mucho drama? Es un show. Mucho colmillo. ¿Y por qué es que Chicharito quería que le embarcara en penal? El penal. Ajá. No, es que sí, o sea, lo que es el deporte ahí, luego luego se andan agarrando y todo, pero fue más, le continuó pues el show. Y dijo, ok, ¿me quieres agarrar? Vámonos. Y ahorita el deporte, como el básquetbol, te acuerdas también que te caes y las reglas, ¿no? Así es que ya se está volviendo un poquito medio dramático eso, ¿no? Sí. Como dicen de los hombres que hay una imagen en Facebook que tiene a un hombre que se anda... Oh, el CR7, Cristiano Ronaldo, que está en el suelo diciendo, ay, que me lastimó. Y el de las mujeres, se está la muchacha agarrando el pelo y diciendo, estoy bien, estoy bien, pero tiene sangre corriendo aquí y quiere regresar para atrás a jugar, diciendo, I'm fine, I'm fine. Entonces tiene uno más aguante. Oh, las mujeres aguantan más. Oh, sí, yo he mirado, ¿eh? Sí, espérense, espérense, qué piensas. Me hubieran invitado en el otro show. Es cierto. Me hizo entrar en... ¿En acción? En acción. Sí. Yo voy a defender a Chicharito. Échale, échale. No, sí. No, sí. Échale. Lo voy a decir. A ver, a ver. Si ustedes analizan, de hecho yo lo puse en mi página de Facebook. La sepito y... Y es lenta la filmación. El cuate es... Grandote, está grandote. Pero lo andamos viendo, ¿no? No, ya. Yo estaba... Sí, todo bien. Sí, lo estaba coqueando. Cuchando, como ustedes quieran decir. Sí, sí, sí. Coqueando. Yo lo vi. En verdad que estaban los ánimos prendidos. Sí, sí, sí. Entonces Chicharito, muy inteligentemente, se va con la fuerza del cuerpo. Ok. Pero sí, sí fue algo... Bueno, pero todos nos empataron. Sí. Y creo que todos nos sirvió para... Pasó por coles. Ay, este gol que me dio... Sí. Yo me dije más miedo a Argentina que Chile, ¿no? Bueno... ¿No? Sí. Sí. Porque en Argentina, honestamente, lo único que se ve más es... Messi. Es el único que se ve más. Pero Chile también tiene buen equipo, ¿eh? Hay buena competencia. Chile no tiene un Messi. Sí. Bueno, no un Messi, pero tiene buenos jugadores. Pero tiene otros jugadores. Sí, muy buenos, sí. Cuando estamos hablando de jugadores, un ejemplo, como yo no los sigo muy bien. Argentina tiene Messi, ¿no? Ajá. Entonces, cada equipo tiene su estrellita, ¿no? Sí, claro. ¿Vengo tiene alguna estrellita y que sobresale? Tiene varios. Tiene muchos. Tiene varios. Bueno, ahí el portero. El portero guardado, ¿está bien? Bueno, malo. Eso está bueno, ¿no? Tiene experiencia. Sí. No, no es guardado. Es Ochoa. ¿Quién es? Ochoa. Es Ochoa. Ahorita está, ahorita está jugando corona, ¿no? ¿Sabes por qué confundo Ochoa y guardado por el cabello que tenían antes? ¿Tenían que estaban greñiditos? Pero ya se cortó el pelo este guardado. Ya no se parecen. Sí. El Ochoa también, ¿no? ¿Se corta el pelo? Sí. Sí, ya no están a la moda. Sí, ya no tienen sus chinitos. Son médicos tienen sus estrellitas, ¿no? Sí, sí tienen sus estrellas. Los de renombre, así como Reinaldo, como Messi, como... No, es que esos agarraron más los patrocinadores más grandes. Agarraron los zapatos más grandes. Ay, ¿qué tal? Ese gol que se metió el Tecatito fue, la verdad, que... Y se burló a ¿cuántos? ¿A cuántos se burló? De verdad que fue golazo. Se lució el Tecatito, ¿eh? Se lució. Y aquí la hago y aquí la hago, o sea... Me gusta. Vienen en la Copa, vienen... Creo que Estados Unidos está jugando ahorita jueves, ¿no? ¿Cierto? Sí, se lo había vio. I'm cheating. Estados Unidos está jugando ahorita. ¿A quién le van? Sí, sí, me digan. ¿Contra Colombia o con quién está jugando? Contra Ecuador. Ecuador. ¿A quién le van ahí? A Estados Unidos. Ok, luego mañana... Ecuador. Yo le voy a Ecuador. Como latina, yo también, Ecuador. ¿Quién juega mañana? Mañana Perú contra Colombia. ¿Perú con quién gana ahí? Colombia. ¿Colombia? Ok. Porque Perú pasó de pura chiripa. Ah, pero nunca puedes saber. I am sorry. No, ¿no viste el gol? Pero para... El gol, tienen que verlo. Está por Facebook. Está por todo Facebook. Fue de una mano bien bonita. ¿No? Se puede. Como las de la tía, ¿no? Como dicen que la mano de Dios... Mientras no lo agarra el árbitro... No, es que sí lo agarra... O sea, ya el árbitro ya no puede hacer nada, honestamente. Ya cuando ponen, ya dicen... O sea, que no es como el fútbol americano. Como el fútbol americano, no. Que lo ves y te vas a comer lo mismo. Lo repiten y lo repiten y lo... No. ¿No sería bueno hacer eso en el soccer? Pero duraría cuánto tiempo. No, los jugadores se descalientan fácil y se pueden lastimar más fácil. Ok, eso no es tan simple. Ok, ¿quién sigue el sábado o quién juega? El sábado juega... ¿Fue México, no? No, creo que ese es el... No, Argentina. Los dos juegos son el sábado. Argentina, Venezuela, el sábado. También México, Chile. México, Chile, el sábado. ¿Quién gana ahí Argentina y Venezuela? Argentina. ¿Me entienden? Sí. Argentina. Bueno, Venezuela trae buen equipo. Quiero que sepan hoy que... ¿A quién le vas? ¿A México le costó? ¿Le vas a Messi porque está guapón o qué onda? No, no, no. Yo voy con México. ¿O dónde te gusta Messi y ti? No, no tanto. Tengo una hija que sí... Sí. Y mi hijo también. Se le barata a las mujeres por Messi. Bueno, ni modo. No, yo no, ¿eh? ¿Tú no? No. Es que le pegan. ¿Y a tú? Mi jugador favorito es Héctor Herrera y Rafael Márquez. Ah, le gustan los mexicanos. Ah, claro. Hay que felicitar a Rafa Márquez. Oh, sí. Para ser papá. Es un general, ¿no? Rafa Márquez es un general de la defensa. Sí. Lo que yo he visto yo, toma... Ya es más duro, experiencia. Y se necesita, a veces. A nivel... ¿A ver? Después de Hugo Sánchez, Rafa Márquez. Rafa Márquez. Y es defensa, no es ni delantero, porque ves bien. Pero hace una... Tiene un... Tiene la calma para calmar a todos y es lo que me gusta. ¿Gana México o qué? ¿O pierde ella? Contra Chile. No, esperemos gana México. ¿Esperemos o gana? Tú di. Esperemos. ¿Gana o pierde? Gana, gana México. Por supuesto que vamos a ganar. Creo que está indeciso allá. Arriba México. No, es que tienen que ver los partidos. Están esperando que dijera que iba a matar o perder. Nada, vamos a ganar, por supuesto que sí. No, personalmente yo soy un brujo y va a ganar México, es más 3 a 1. Fíjate bien. Así es. Tengo que ser brujo. Estoy diciendo. Yo creo que vamos a ir 2-1. 2-1. Vamos a ganar México. Silvia. I flee the fifth. O sea, este... Yo pongo la quinta, la que ponen en la corte para decir no. No, no. Silvia, no eres mexicana. No eres mexicana. No, sí soy, sí soy, sí soy, sí soy. Pero... No hay problema. Pero no, o sea, yo lo que... A mí me encanta ver el partido. No, yo también. Yo también. Quiero emocionarme también. 1-0. 1-0 México. Yo le doy uno. 1-0 México. 1-0 México. Ok. Entonces, así está la cosa. Va a ser esta semana, yo creo que los que venden cerveza o licor se van a hacer ricos porque mucha, mucha diversión. No me gusta apostar. Así es de que seguiremos haciendo más problemas como estos y muchísimos más. Muchísimas gracias por haber estado con ustedes, con nosotros y tenemos otra casa llena y me encanta tener, porque hablamos de chismes, de todo y... Ya la llevamos. Acabamos con esto, pero vamos a seguir, ya me gustó el chisme. A lo mejor nos vamos a invitar a otro programito para seguirle. ¿Ok? Claro que sí. Vamos a seguirle. Nos pedimos. Cintia Cundiño. Luciana Panchi. Bienvenido a todos. Y su servidor Isaac Berumen de La Voz de la Comunidad. Y como siempre, en estos programas hay muchísimos más. Seguiremos haciéndolo. Y seguiremos el corto. Claro que sí. Gracias. 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 Gracias.